No lo puedes decir a nadie Esto de nosotros es un problema Y no puedes decirle a nadie Solo texteas y es tarde No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo No lo puedes decir a nadie No le puedes decir a nadie Porque esto de nosotros es un problema Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción Si yo se llegué a enterar va a ser un papelón Solo le puedes decir a nadie Solo texteas y es tarde Porque esto de nosotros es un problema Y tú conoces mis intenciones Al frente de tus panitas no me menciones Tú tienes más opciones que doce corazones Pero cuando te tocan me llaman Aunque todo de nosotros sea un problemón Haciendo cosas triple X como tentación Con los ojitos chiquititos como decía Don Con los ojitos chiquititos como decía Don Dándote estable en la playa de Boquerón Llegué a esta dirección si todavía quieres El brillo de tus ojos chiquititos como tentación Me voy de turumes pero que tú me esperes Yo te lo pongo tú no pongan a las redes Porque esto de nosotros es un problemón Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción Que si se llegan a enterar va a ser un papelón Eso no puedes decirle a nadie Solo texteas y es tarde Porque esto de nosotros es un problemón Me acuerdo de esa noche Estaba dándotelo en tu cuarto Netflix no estaba preguntando Si todavía seguimos mirando Estuvia en la cama dándonos candela Me había dicho que estaba soltero Tocando la ventana su nombre estaba afuera Me la jugué pa' que nadie nos pierda, baby Esto de nosotros es un problemón Y no puedes decirle a nadie Solo texteas y es tarde No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo No le puedes decir a nadie Porque esto de nosotros es un problemón Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción Que si se llegan a enterar va a ser un papelón Eso no puedes decirle a nadie Solo texteas y es tarde Porque esto de nosotros es un problemón No hay trago Trago con Leandro Barbarito Díaz Buscando uno como yo Que nunca te diga no Vas a perder toda tu vida Yo sé que sabes Que los buenos recuerdos no se olvidan Buscando uno como yo Que nunca te diga no Vas a perder toda tu vida Pero no te quiero perder Pero no te quiero perder Pero no te quiero perder Y ahora Que intento atrincherarme contra esos momentos Que dejo tus besos Que dejo tus labios Y por si vuelves Te dejo escrito este renglón A fuego con mi piel Y por si vuelves Hagamos muda esta canción Y por si vuelves ¡Gracias! ¡Gracias!